Hola, hola, ¿Cómo están? Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, un abrazo para todos ustedes, y un gusto de saludarles, también para ti, mi estimada Evelyn Martínez, ¿Cómo estás? Muy bien, Sergio, contenta de acompañarlos a todos ustedes en este nuevo sorteo número noventa y seis de Al Fin Le Hunte. Junto a nuestro anotario, señora Huacol Daedo Ormeño, ¿Cómo está? Bueno, nuestro anotario previamente al sorteo de hoy, ha certificado la balota que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo, ¿No es así? Correctamente. Comenzamos entonces, señora Huacol Daedo, le invito a tomar ubicación, nosotros también caminamos dentro del set, yo le voy a contar mientras tanto que el monto, atención, es de dos mil setecientos sesenta millones de pesos, ¿Cierto? Monto total estivado a partir del sorteo de esta noche de domingo. Y vamos a comenzar con nuestro pozo millonario, cuando son las veintitrés horas y un minuto. El monto a repartir entre pozo millonario y sus categorías, mil ochenta millones de pesos. Comenzamos, vamos a buscar siete balotas, mire, comenzamos con la balota número trece, dieciséis, balota número seis, dieciocho, número quince, veinte, veinte, y atención, si nos viene la última balota de nuestro pozo millonario, ¿Cuál será la balota número nueve? Muy bien, vamos a reiterar los números ganadores, atención, son los siguientes, número trece, dieciséis, número seis, dieciocho, quince, veinte, y balota número nueve, y estamos listos ya, claro que sí, y usted también lo sabe, naturalmente, para buscar el número de la suerte. Buscamos nuestro número de la suerte de nuestra categoría pozo millonario, las opciones, uno, dos, o tres, y esperemos que salga la que usted tiene ahí en su cartón para que el día de hoy pueda decir, junto a nosotros, al fin le ha hecho un té. Balota número uno. Número uno, número de la suerte del pozo millonario en esta noche de día domingo, vamos a continuar, porque se nos vienen, ojo, atención, nuestros sueldazos, ¿No es así? Así es, Sergio, ahora vamos con nuestros sueldazos millonarios, dos millones de pesos pueden ser suyos en las siguientes categorías, un año, cinco años, diez años, y hasta veinte años. Comenzamos con un sueldazo millonario, dos millones de pesos por un año, mucha suerte. Así es, que le vaya muy bien, mucha suerte, comenzamos cuando son las veintitrés horas y tres minutos, vamos con la primera extracción de un total de cinco, buscamos siete balotas para llevarnos dos millones de pesos todos los meses por un año. Primera balota, primera extracción, número dieciocho, catorce, número seis, doce, veintiuno, dos, última balota, primera extracción, número ocho, muy bien, vamos a reiterar los números ganadores, son los siguientes, dieciocho, número catorce, seis, doce, veintiuno, dos, y balota número ocho, y estamos listos para continuar, claro, las balotas ya vuelven a la tómbola, vamos a la segunda extracción de esta categoría, un sueldazo de dos millones de pesos, pueden ser suyos por un año. Segunda extracción, comenzamos con la balota número veinticuatro, trece, once, número ocho, uno, diecisiete, última balota, número seis, muy bien, vamos a reiterar los números ganadores de esta segunda extracción, veinticuatro, número trece, once, ocho, uno, diecisiete, y balota número seis, seguimos avanzando, se viene la tercera extracción de un total de cinco, a lo mejor ahora gritamos todos, al fin le ha hecho un té, se imagina, se lleva dos millones por un año, todos los meses, comienza la tercera extracción con la balota número seis, veintiocho, número dieciséis, veintinueve, diecisiete, dos, última balota, tercera extracción, doce, bien, vamos a reiterar los números ganadores, son los siguientes, número seis, número veintiocho, dieciséis, veintinueve, diecisiete, número dos, y balota número doce, cuarta extracción, ya comienza, las balotas se están ya girando dentro de la tómbola, vamos a ver si podemos decir al fin le ha chunté, ojalá, ¿cierto? Cuarta extracción comienza con la balota número veintiocho, veinticuatro, veinticuatro, treinta, dieciocho, catorce, última balota, número veintiuno, muy bien, vamos a reiterar los números ganadores, son los siguientes, veintiocho, número veinticuatro, veintiséis, treinta, dieciocho, catorce, y número veintiuno, y nos vamos con la última extracción de esta categoría, a ver si le ayuntamos con las siete balotas, y nos llevamos dos millones de pesos por un año, todos los meses. comenzamos con la balota número trece, veinticinco, dos, número tres, diecisiete, doce, doce, última balota, atención, veintinueve, muy bien, vamos a reiterar los números ganadores, son los siguientes, número trece, veinticinco, dos, tres, diecisiete, doce, y número veintinueve, finalizamos esta primera categoría, pero quedan muchas opciones. Así es Sergio, ahora seguimos con nuestro sueldazo millonario, dos millones de pesos pueden ser suyos por cinco años, tiene cinco posibilidades de ganar, y agregamos el número de la suerte. Que le vaya muy bien, comenzamos a las veintitrés horas y ocho minutos, vamos de inmediato, cinco posibilidades, cinco extracciones, para decir, al fin le ha chunté, puede ser. Vamos a ver, comenzamos, la primera extracción con la balota número veintiuno. Diez, ocho, número nueve, veintinueve, trece, última balota, primera extracción, número veinte. Bien, vamos a retirar los números ganadores, veintiuno, número diez, ocho, nueve, veintinueve, número trece, y número veinte. Y ahora hay que achuntarle también al número de la suerte, que le vaya muy bien. Buscamos nuestro número de la suerte, de esta primera extracción, de un total de cinco posibilidades, que usted tiene de llevarse, dos millones de pesos, todos los meses, por cinco años. Solo resta conocer, nuestro número de la suerte. Ya lo tenemos, balota número uno. Uno, número de la suerte, de esta primera extracción. Estamos en la categoría, de sueldazo, de dos millones, recuerden, por cinco años. Vamos a la segunda extracción. Mucha suerte, que le vaya muy bien. Comenzamos, con la balota número trece. Uno, diecinueve, siete, once, dieciocho, última balota, segunda extracción, número quince. Muy bien, vamos a reiterar los números ganadores. Son los siguientes, número trece, uno, diecinueve, siete, once, dieciocho, y balota número quince. Nos falta solamente, claro, usted ya sabe, el número de la suerte. Buscamos nuestro número de la suerte, de esta segunda extracción, en esta categoría, de un tremendo sueldazo. Son dos millones de pesos, son dos millones de pesos por cinco años. Balota número uno. Uno, el número de la suerte, de esta segunda extracción. Seguimos avanzando, nos vamos a la tercera extracción. Ya están las balotas en la tómbola, comienzan a girar, y nosotros les decimos, mucha suerte, ahora podemos decir, todos juntos, al fin le hache un té, para que grite toda la familia. Comenzamos con la balota número veintiséis, veinticuatro, doce, veintitrés, número veinte, cuatro, y atención, última balota, tercera extracción, número treinta. Bien, vamos a reiterar los números ganadores, son los siguientes, veintiséis, número veinticuatro, doce, veintitrés, veinte, cuatro, y número treinta. Nos falta solamente conocer el número de la suerte. Buscamos nuestro número de la suerte, de esta tercera extracción. En esta categoría de un tremendo sueldazo, son dos millones de pesos, todos los meses, por cinco años, y si usted le achunta este número de la suerte, ya puede estar con total tranquilidad, porque esos dos millones de pesos, van a estar todos los meses, en su bolsillo. Buscamos nuestro número de la suerte. Hay que tener como siempre, un poquito de paciencia, para encontrar nuestro número de la suerte. Son dos millones de pesos, todos los meses, por cinco años. Estamos en la tercera extracción, de un total de cinco extracciones, cinco posibilidades, de decir al fin le achunté. Balota número dos. Dos, número de la suerte, de la tercera extracción. Vamos con la penúltima extracción. Cuarta extracción, también, cierto, dos millones de pesos, sueldazo, por cinco años. Buscamos siete balotas, más el número de la suerte, y ojalá no se demore tanto. Vamos con la primera balota, el número diez, siete, uno, tres, seis, cinco, última balota, cuarta extracción. Número treinta. Bien, vamos a reiterar los números ganadores, son los siguientes, número diez, número siete, uno, tres, seis, cinco, y número treinta. El uno, el dos, el tres, ¿cuál le conviene? Vamos a buscar el número de la suerte. Estamos en la cuarta y penúltima extracción de esta categoría de un tremendo sueldazo, son dos millones de pesos todos los meses por cinco años, y tenemos inmediatamente nuestro número de la suerte, balota número dos. Número dos, número de la suerte de esta cuarta y penúltima extracción, y ahora sí nos vamos con la última posibilidad, para gritar con todas nuestras ganas, al fin le ha hecho un té. Puede ser esta su oportunidad, la ocasión, ¿cierto? para llevarnos este sueldazo de dos millones por cinco años, quinta y última extracción. Comenzamos con la balota catorce, veintinueve, número doce, veintiséis, uno, veinte, Atención, última balota, última extracción de esta categoría, número tres, muy bien, vamos a reiterar los números ganadores, catorce, veintinueve, doce, veintiséis, uno, veinte, y balota número tres, nos falta solamente conocer el número de la suerte. Ahora, Sergio, buscamos nuestro número de la suerte, de esta quinta y última extracción, en esta categoría, de un sueldazo de dos millones de pesos por cinco años, si no la chunta, no se preocupe, que hay más categorías, para seguir soñando con nuestro tremendo sueldazo de dos millones. Balota número dos. Dos, el número de la suerte, de la quinta y última extracción de esta categoría, ya lo anunciaba Evelyn, se ve en más categorías, ojo, atención. Avanzamos ahora a nuestra siguiente categoría, porque este sueldazo millonario, dos millones de pesos, pueden ser suyos por diez años, tiene dos posibilidades de ganar, mucha suerte. Se imagina, claro, un sueldazo de dos millones, ahora por diez años, vamos a comenzar a las veintitrés, y quince minutos, la primera extracción de un total de dos. Primera balota, diecisiete, 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 nueve, última balota, primera extracción de esta categoría, veintiocho, muy bien, vamos a reiterar los números ganadores, son los siguientes, diecisiete, 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 nueve, y número veintiocho. De inmediato, vamos a conocer el número de la suerte. Ahora buscamos nuestro número de la suerte de esta primera extracción en esta categoría de un tremendo sueldazo, son dos millones de pesos todos los meses por diez años, son dos millones de pesos todos los meses por diez años, balota número uno. Vamos entonces con esta segunda y última extracción. Comenzamos con la balota número diecinueve. Dieciocho. Tres. Treinta. Cuatro. Catorce. Última balota. Última extracción. Número cinco. Bien, vamos a reiterar los números ganadores, son los siguientes, diecinueve, número dieciocho, número tres, treinta, cuatro, catorce, y número cinco. Nos resta solamente conocer el número de la suerte. Estamos en la segunda y última extracción de esta categoría de un tremendo sueldazo de dos millones de pesos por diez años. Solo falta que usted le achunta nuestro número de la suerte, balota número uno. Uno, el número de la suerte de esta segunda y última extracción de la categoría de diez años. Nos vamos a la siguiente categoría, Evelyn. Ahora, Sergio, nos vamos a nuestra última categoría, pero no por eso menos importante, porque este sueldazo de dos millones de pesos puede ser suyo por veinte años. Única extracción. Mucha suerte. Comenzamos a las veintitrés horas y dieciocho minutos en esta noche de domingo, que puede marcar ahora, cierto, el resto de su vida. Claro, porque puede llevarse un sueldazo de dos millones por veinte años. Comenzamos con la balota número veintiuno. Uno, tres, cinco, nueve, cuatro, doce. Atención, se viene la última balota de esta única extracción. número uno. Muy bien, vamos a retirar los números ganadores. Veintiuno. Número tres, cinco, nueve, cuatro, doce, y número uno. Nos resta solamente conocer el número de la suerte y nos llevamos este tremendo sueldazo por veinte años. Todo depende de nuestro número de la suerte en esta única extracción de esta categoría de un sueldazo de dos millones de pesos por veinte años. Esperemos que usted la chunte al uno, al dos, al tres, el que a usted más le convenga, el que tenga ahí en su cartón. Ya lo tenemos. Balota número dos. Número dos, número de la suerte de esta categoría de sueldazo de dos millones por veinte años. Y nos estamos despidiendo, mi querida Evelyn Martínez. Esperamos que le haya ido muy bien para que el día de hoy alguien pueda decir, al fin le ha chunte. Y recuerde, cualquier información adicional, no duden en visitar nuestra página web, www.lotteria.cl. Hemos finalizado nuestro sorteo número doventiséis, al fin le ha chunte, correspondiente a este día domingo veintiocho de enero de dos mil dieciocho. Junto a nuestra notaria, señora Huacolda Aedo Ormeño. Que tengan una linda semana de bebé. Igualmente, Sergio. Estén bien, chao, chao.